Hola chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, creo que sí. Buenos días a los que están ya presentes en la sala. Vamos a esperar a que sean las 8 y 30 para comenzar la conversación. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a empezar ya la clase. Bueno. El resto se va a conectar que lo vaya haciendo en medida que avance la clase. Eh. Bueno. Bienvenidos una vez más. Y eh. Buenos días a todos. Eh. Nuevamente. Eh. Hoy comenzará la segunda clase. Y tengo entendido que la próxima semana es vacaciones para ustedes. Así que eh. Después eh. reiniciaremos el curso nuevamente. Eh. El 22 de septiembre. Con la tercera clase. Con la tercera clase. Y como pueden ver eh. Eh. En los objetivos que se muestran en la diapositiva. La clase de hoy nos viene una clase. Me gusta mucho en particular. Es una clase más bien de historia. Ya que eh. Eh. Como objetivo principal es eh. Que ustedes conozcan. O sea. De manera muy general. Cuál es. Cómo ha sido la evolución de la microbiología a lo largo de la historia. Cómo surge. Cómo se establece. Cómo eh. Una ciencia. Eh. A lo largo. De la historia. Y como. O sea. Cómo se establece. Como una ciencia especializada. En el estudio de los microorganismos. Tanto en su estructura. Como en su hábitat. Como en su fisiología. Eh. Y eh. De la misma manera. También. Que conozcan. Cuáles son los principales. Hitos científicos. De. La microbiología. Eh. Y como les decía. Bueno. La. 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 descubrimiento y a la observación de este pequeño mundo que antes era prácticamente desconocido que es el mundo de los microorganismos si hablamos de historia de la microbiología bueno, honestamente todavía no se ha terminado de escribir de hecho un ejemplo de eso es lo que estamos viviendo hoy en día, en el 2020 que se dice muy de broma por ahí pero va a quedar para la historia precisamente porque ha paralizado el mundo entero todo este nuevo tema con el COVID que es un virus que ha sido desconocido para el hombre y todavía está bajo estudio y todavía está en la búsqueda de una vacuna efectiva y en términos de historia todavía se está escribiendo y no solo en el sentido de la microbiología sino también de otras ciencias, de la ciencia en general de la medicina y podríamos estar aquí hablando eternamente de historia pero esencialmente que es lo que les mostraré en la clase de hoy en la microbiología existen tres periodos o tres etapas que fueron cruciales en establecer la rama de la microbiología que al final es una rama de la biología como una ciencia especializada que hoy en día se reconoce a la microbiología como una ciencia en particular y es que estos tres periodos históricos fueron cruciales de ellos el primer periodo la primera etapa que consiste consiste en el descubrimiento del mundo microbiano y obviamente es un periodo que comprende desde la antigüedad que se especulaba mucho de hecho este periodo consta de muchas especulaciones y se basa desde la antigüedad y llega aproximadamente hasta que se construyen los primeros microscopios vamos a ver cómo la construcción de los microscopios es crucial para el desarrollo de esta ciencia porque precisamente la microbiología requiere de una adecuada metodología y herramientas para poder ser realizadas adecuadamente el segundo periodo también conocido como el periodo de la teoría de la biogénesis o también conocido como el periodo de la teoría de la generación espontánea que es un periodo más bien observacional y en esta etapa es muy interesante porque muchos científicos creen sólidamente en el hecho de que los seres vivos surgen a partir de materia inerte algo que también vamos a ver en la clase de hoy y el tercer periodo es aquel que marca el comienzo del cultivo de los microorganismos también se le conoce como el periodo de las fermentaciones el periodo de la teoría de los gérmenes de las enfermedades y juega una gran importancia sobre el papel que juegan las bacterias en las enfermedades infecciosas aquí se empiezan a asociar ya a usar el término se empiezan a reconocer que existen seres que no podemos ver a simple vista y que están asociados a determinadas enfermedades que en aquellos años eran no solo comunes sino también eran prácticamente letales y a partir de aquí se dispara la microbiología como ciencia y vamos a ver también como unos acontecimientos muy importantes que tuvieron lugar posteriormente entonces veamos primero como les decía que la primera etapa de la historia de la microbiología es crucial el desarrollo de los microscopios el primer microscopio es legítimamente reconocido o se le atribuye este mérito de forma legítima a Zacharias Jensen que es originalmente era un fabricante de lentes lo cual era un negocio muy lucrativo y muy lucrativo en aquellos tiempos sobre todo en Europa y se le atribuye este mérito a Zacharias Jensen aunque existe un conflicto tampoco existen pruebas muy veraces que confirmen que definitivamente fue él y hay como una especie de conflicto por algunos que comentan de que realmente fue Hans Lippership que de hecho era su vecino y también se dedicaba a fabricar lentes este tipo de cosas es muy común en aquellos años sobre todo que no existía como muchas maneras de probar o paventar un descubrimiento y precisamente esta etapa a partir de acá es que empieza a desarrollarse la microbiología como una ciencia y vean todo lo que ocurre de manera interesante a partir de este desarrollo del microscopio el inglés el británico científico británico Robert Hooke es quien por primera vez describe en su libro Micrografía 50 observaciones microscópicas aproximadamente 50 observaciones que realiza con un microscopio creado por él un microscopio compuesto que tenía alrededor de 30 aumentos y él lo que hace es que observa tanto como un corte delgado de corcho cortes delgados de tejidos vegetales el ojo compuesto de una mosca pulgas muchos insectos y se percata de que estos tejidos o sea el tejido que estaba observando en su microscopio tenían una composición porosa y que estos poros a su vez eran como una especie de cavidades con poca profundidad que se delimitaban uno de otro a través de una pared y esas cavidades o poros él los denominó como células o sea por primera vez en su libro Micrografía él usa el término célula en sentido biológico obviamente él no tenía idea en aquel entonces que estaba observando células muertas pero esto fue un hallazgo súper revolucionario en aquel entonces y precisamente es la persona que por primera vez usa o por lo menos se registra en ese libro que se publicó que es la primera persona que utiliza el término célula ya posteriormente el científico italiano Marcello él es quien después observa microscopios tejidos vivos y entonces ya se empieza a hacer uso recurrente del término célula pero ya más bien como unidad básica de forma de vida de materia viva y se plantea la teoría celular posteriormente también otros científicos y esto ya es como un avance en el campo de la biología que obviamente de la cual la microbiología se apoya muchísimo pero sin dudas aquí les voy a comentar este este periodo que es para mí uno de los más interesantes veamos Anton Van Leeuwenhoek que es un holandés quien ni siquiera tenía estudios académicos no era un científico como estamos acostumbrados a ver en muchas ramas de la ciencia los principales hallazgos son generalmente realizados por científicos bueno este señor no era un científico era un comerciante de telas o como también se le conocía un pañero un simple pañero comercializado a telas por alguna razón le gustaba era aficionado a tallar lentes le encantaba me gusta por lo que se dice en la bibliografía en los videos que de hecho les puse en un link un video muy bonito sobre este este comerciante de telas para que lo vean después con tiempo con calma algo muy interesante es que tenía un espíritu como curioso era muy creativo y por alguna razón como les decía le gustaba tallar lentes me parece que tendría que ver más bien con el hecho de que al comercializar telas quizás tallaba lentes para evaluar la calidad de estas telas y de alguna manera se le ocurrió crear esta especie de microscopio que se ve como bien nada que ver con los microscopios que estamos acostumbrados a ver hoy en día un microscopio manual que si pueden ver en la imagen de hecho es una réplica del microscopio que él creó y se comercializa de hecho hay varias réplicas de este microscopio que se muestran en museos y en muchas partes es más que una especie de latón una lámina de latón y a la vez consiste obviamente del lente tallado por él y un lente que alcanzaba hasta 300 300 aumentos no 300 no 200 aumentos la muestra la colocaban sobre la colocaba sobre una cabeza de alfiler y a su vez la muestra la iba enfocando o sea la alejaba y la acercaba con ayuda de estos tornillos que eran los tornillos de enfoque y era manual o sea lo colocaba al ojo la muestra y así observaba y de esa forma se logró observar el mundo a un enfoque a un aumento impensable en aquel entonces y como les digo siempre por alguna razón habría que ver qué estaba pensando cómo se le ocurrió comenzó a observar con este microscopio su propio semen su sangre también empezó a observar el raspado de sus dientes y muchas cosas el agua de la lluvia y de esta forma fue la primera persona que en ese momento nadie ningún científico lo había hecho la primera persona que observó protosos bacterias espermatozoides glóbulos rojos y lo registró como también era usual en aquel tiempo imagínense no había uso de internet no había cámara fotográfica y de alguna manera eran obligados a registrar a dibujar lo que observaban y bueno yo digo que también eso los obligó a desarrollar una especie de capacidad artística casi todos pintaban casi todos esculpían hacían muchas cosas pero también era porque no tenían otras herramientas y él registró todo lo que observó y precisamente en esos registros se ve cómo ya él apreciaba los distintos tipos de bacterias bacterias en forma de cocos de vacilos y diplococos él no sabía obviamente no tenía idea pero se movían él veía que tenían vida que era algo que normalmente no se veía pero gracias al microscopio con esos 200 aumentos él podía ver que habían seres mucho más pequeños que tenían vida y él los denomina a su término animalculos porque eran animales muy pequeños y lo interesante bueno por eso les recomiendo que vean el video que fue tratado muy expectivamente en su momento por los científicos de esa época porque él de hecho emitió una carta porque se dio cuenta que era un hallazgo importante y como que no le creían lo subestimaron y bueno finalmente hoy en día se le reconoce como el verdadero padre de la microbiología porque fue el primero en observar este mundo microbiano que en ese entonces era toda una especulación y no se había confirmado que existía realmente veamos entonces vamos a dar un salto a Inglaterra nuevamente porque bueno Robert Hooke era británico llegamos a Holanda Países Bajos y volvemos nuevamente a Inglaterra para ubicarnos en lo que es la primera vez que se introduce el concepto de vacunación en este sentido antes de hablar de la vacunación un término o un concepto que le precedió que fue la la variolación el método de la variolación que se utilizaba en China la China antigua ya que la viruela era una enfermedad que azotaba mucho en esos tiempos y eran mortales y precisamente en China se utilizaba el método de la insuflación nasal o sea en pocas palabras le soplaban por la nariz a la persona una especie de polvo compuesto por las pústulas secas de esas personas que padecían viruela ¿con qué propósito se hacía eso? bueno ellos quizás no sabían estos términos ni estos conceptos que manejamos hoy en día pero lo hacían para inmunizar a las personas de la enfermedad de la viruela humana que era letal prácticamente en aquel o sea era letal no había una cura y de alguna manera ya estaban manejando lo que era el concepto de la vacuna que ustedes conocen la vacuna no es más que un preparado ¿ya? que consiste en generar una inmunidad adquirida en las personas frente a una enfermedad haciendo que el sistema inmune produzca anticuerpos ¿ya? y eso era lo que hacían en China por un método de insuflación nasal que tuvieron en gran medida éxito aunque no era un método muy seguro igual había muertes pero se comprobaba que esto de alguna manera era efectivo no sabían mucho por qué pero era muy aplicado en Inglaterra años después o sea como dos siglos después Edward Jenner igual en Europa la viruela estaba en su apogeo en pleno apogeo la viruela estaba acabando con las vidas de muchas personas y Edward Jenner en particular era un médico rural del campo y él observaba en las granjas que las recolectoras de leche en particular padecían una especie de viruela bovina ¿ya? la viruela bovina el virus de la viruela bovina es muy es similar al virus de la viruela humana la diferencia es que este virus esta variante de la viruela en las vacas era mucho era leve no era letal y este tipo de viruela bovina lo padecían las granjeras o sea las recolectoras de leche en las granjas que bueno le salían algunos no sé si granos un poco de fiebre pero después de eso se percataba y de hecho las mismas granjeras comentaban que ya estaban de alguna manera inmunizadas no creo que usaran ese término pero que no padecían después no iban a padecer la enfermedad de la viruela humana que era la que estaba acabando con la vida de muchas personas y él observaba que de alguna manera era cierto esas recolectoras de leche no sufrían de la viruela letal y entonces a él se le ocurre tomar muestras de esas pústulas o de esos granos de viruela bovina y lo que hace es inocular ya a un niño de hecho empezó con un niño inocularle en el brazo o unos cortes que es lo más parecido que había en aquel entonces a una vacuna esa viruela bovina el resultado que obtuvo de hecho fue que empezó el niño tuvo unos leves síntomas de fiebre y unos días después se mejoró y el niño quedó de alguna manera inmune a la viruela humana ¿cómo lo supo? bueno esto es un poco moralmente cuestionable ¿no? no sé si fue que la madre del niño lo autorizó pero el tema es que después que el niño se le eliminaron los síntomas de la viruela bovina él le inoculó le puso muestras en el mismo brazo de la de la viruela humana y no se enfermó y entonces esto este procedimiento lo repitió con muchas personas con éxito y bueno de hecho él es el que introduce ya el concepto oficial de vacunación y bueno el término vacuna viene de vaca de la vaca precisamente por el tema de la viruela bovina y así es por eso es que se llama vacuna de hecho y en Inglaterra bueno finalmente logra establecer este procedimiento erradican el método de la insuflación nasal que también lo tenían en práctica era un método antiguo en China y lo estaban usando y erradicaron ese método un método obviamente poco seguro además unas condiciones higiénicas terribles y como todo en la vida tuvo muchos detractores en su mayoría religiosos bueno hoy en día todavía hay detractores de la vacuna pero bueno esto sin duda fue un logro y se le conoce también como el padre el creador de la inmunidad ya porque fue el que puso en práctica porque debe haber una vacuna de alguna manera que bueno ya se fue sofisticando con el paso de los años como vemos hasta el día de hoy de igual forma aquí les dejo un link de un video en YouTube que es muy también son videos muy cortos para que lo vean y es muy bonito como explican incluso dan hasta el nombre del niño el nombre de la granjera que él utilizó para este experimento que tuvo mucho ex y así veamos cómo comienza una etapa en la microbiología en la que es prácticamente crucial el tema o sea el hecho de que en ese momento la existencia de bacterias que en aquel momento se les manejaba mucho el término de gérmenes era prácticamente una hipótesis no se había comprobado solo se contaba con lo que Leuvenhock había observado en su microscopio y precisamente en esta era de la microbiología todavía muchos científicos creían la teoría de la generación espontánea o la teoría de la biogénesis como vamos a ver en qué consiste en unas diapositivas más adelante y era muy difícil poder demostrar que había un mundo un mundo vivo mucho más allá de lo que se puede ver y en aquel entonces muchas personas estaban cerradas a entender eso y precisamente juega un rol importante las figuras de Luis Pasteur y también de Robert Koch porque el primero enuncia la teoría de los gérmenes de la enfermedad y el segundo la demuestra y aquí en este periodo de la microbiología conocido como la edad de oro porque comienza el estudio de las fermentaciones se empieza a manejar el cultivo microbiano el aislamiento microbiano y esto de la teoría de los gérmenes de la enfermedad también se demuestra y de alguna manera es un aporte importante porque se empieza a relacionar la presencia de determinados microorganismos se empieza a relacionar con la existencia de enfermedades infecciosas que estaban atacando a los humanos en el delito y al mismo tiempo se descubre la bombilla eléctrica algo que es un hecho que simultáneamente ocurre en este periodo y de alguna manera arrojó luz en el campo de la microbiología que tuvo muchos descubrimientos y aportes sobre todo en este tema de las enfermedades infecciosas que si bien la cura de estas enfermedades se encontraron muchos años después si el con reconocer que había un agente microbiano responsable de esa enfermedad fue muy útil para controlarla mitigarla y de alguna manera reducir la tasa de mortalidad que había en aquel entonces muchas personas tenían no sé cinco hijos y con suerte quedaba vivo uno muchos no llegaban ni a la adolescencia morían justamente a causa de enfermedades infecciosas en su gran mayoría que eran completamente desconocidas entonces como les decía hubo muchas áreas de estudio también algo que caracterizó la edad de oro de la microbiología fue el perfeccionamiento de la metodología científica aquí se empiezan a hablar de métodos empiezan a plantear algunos científicos médicos generalmente empiezan a plantear métodos metodologías de base teórico teórico práctica para resolver problemas que al final están ligados a la presencia de microorganismos perdón sobre todo de bacterias y en este sentido veamos la figura de Jon Snow también un británico que curiosamente casi todos son europeos y este médico es conocido actualmente como el padre de la epidemiología moderna ¿por qué razón? aquí en esta figura ustedes observan un mapa ¿ya? ¿qué pasó? que en Londres ya el cólera venía siendo de las suyas y en Londres en particular en cierta localidad comenzaron comenzó un brote de casos de cólera horrible empezaron a morir gente de manera prácticamente fulminante morían bueno ustedes saben los síntomas del cólera prácticamente llevan a la muerte a las personas por deshidratación porque diarrea vómitos constantes y la persona se deshidrata y muere y hubo un brote de casos y en aquel entonces no se sabía nada de cuál podría ser la causa pensaban que se contagiaba de uno a otro y no tenían ni la más mínima idea de cuál era la causa del cólera y entonces este médico justamente toma un mapa de la localidad donde estaban ocurriendo todas estas muertes y por eso es que a este mapa se le conoce también de un modo muy romántico o pueden ver también el link que les puse para que vean el video después se le conoce como el mapa de la muerte el mapa de los fantasmas porque al final lo que él hacía es que tomaba ese mapa y empezó a cartografiar a ubicar las bombas de agua ya que estaban ubicadas en las calles donde estaban ocurriendo las muertes las víctimas ahí decía bueno en esta calle y anotaba las bombas de agua anotaba las víctimas los números de víctimas esto lo hizo obviamente no lo hizo sentada en su casa sino que fue un trabajo de campo él iba a las casas más que a las casas iba al hospital cercano de la localidad y que era donde iban la mayoría de las víctimas registraba estos casos y ubicaba las bombas de agua y se percató que justamente la bomba de agua de esta zona de Brock Street en esta zona ocurría el mayor número de muertes y ahí bueno se le alumbró el bombillo y dijo aquí algo está pasando quizás no sabía bien por qué no sabía quién era el causante pero sabía que era la bomba de agua y de hecho los casos se percató que de los casos de muertes que estaban lejanos a esa bomba de agua en su mayoría por ese trabajo de campo esa investigación que realizó se percató averiguó de que esas personas si bien no vivían cerca de esa bomba de agua trabajaban cerca y por ende habían consumido agua de esa bomba y morían obviamente avisó y entonces ordenó avisó recomendó que cerraran esa bomba de agua y de esta forma cosa que se hizo de esta forma logró reducir instantáneamente empezaron a disminuir el número de casos y entonces por eso es que es reconocido actualmente como el padre de la epidemiología moderna porque fue el primero que de alguna manera estableció el trabajo de campo una base científico metodológica para estudiar ya quizás no tanto la enfermedad pero sí cómo establecer un estudio de datos para de esta manera manejarlo a favor de reducir el número de una pandemia y es súper interesante que vean igual el video y ahí bueno se los dejo en el link y entonces viéndonos un poco seguimos en Europa ¿no? veamos qué nos cuenta Ignac Semewes que es un médico húngaro de origen alemán también conocido como como les puse ahí en la diapositiva El Salvador de Madres aquí pueden ver cómo Google le dedicó a muchos de hecho no sé si en las diapositivas anteriores han visto que hay muchos de ellos se les ha dedicado un doodle ya en conmemoración a su fecha de nacimiento o en conmemoración al suceso con el que hicieron su mayor aporte en estos casos en la microbiología en el caso de Ignac Semewes como pueden ver aquí pueden ver un lavado de manos precisamente se le conoce El Salvador de Madres porque se percata simplemente que había una gran tasa de mortalidad en las mujeres cuando daban a luz por sexis sexis corporal o sea generalmente una fiebre y morían en una alta tasa de mortalidad y eso era en aquel tiempo era muy común dio a luz al poco tiempo una fiebre producto de una infección morían y era algo como ya estaba normalizado él justamente recomienda lavarse las manos parece absurdo pero aquí entonces como les era les costaba creer que había había vida más allá de lo que podemos ver y que esa vida podría acabar con la nuestra no se lavan las manos una práctica muy muy común el no lavarse las manos y él recomienda le recomienda a sus colegas y él empieza a usar esa práctica de lavarse las manos antes y después a tratar a sus pacientes perdón y esto lo hace con una solución sabiamente antiséptica establece lo que es las condiciones asépticas para tratar a sus pacientes y logra disminuir en gran medida la tasa de mortalidad de sus pacientes a causa de esta infección que era provocada por condiciones de higiene bien cuestionables es muy triste la historia de este médico porque hubo mucho conflicto con sus colegas precisamente porque ellos sentían que no era correcto de la forma en que él les ordenaba o sea no es que les ordenaba pero se estaba cuestionando el trabajo de ellos también sentían que de alguna manera él los culpaba de la muerte de sus pacientes y en bueno en realidad así era pero como que todo el mundo le hizo la contra y de hecho su muerte fue no queda muy claro hay como tres versiones de cómo murió pero al final lo que sí queda claro es que padeció mucha depresión y tuvo mucho rechazo y tuvo una muerte muy triste precisamente una vez que muere años después Luis Pasteuri y bueno hoy en día la ciencia es que se le hace honor al descubrimiento de este médico no en vida desgraciadamente fue una vez muerto y años después que se se le reconoce este mérito igual les dejo un link de un video de youtube el link para que lo vean igual es muy interesante y como algo que hoy en día es tan básico no era aplicado en aquel entonces y la figura bueno de Luis Pasteur si bien su nombre es muy familiar para todos nosotros lo cual es obvio ya que la gran mayoría de los alimentos que tenemos refrigerados o que tenemos en nuestra la cena han sido tratados por el método de la pasteurización ese procedimiento de pasteurización lleva ese nombre por Luis Pasteur ya pero la contribución de Luis Pasteur a la microbiología va mucho más allá de nuestros cartones de leche va mucho más allá de lo que mucha gente piensa que fue solo eso no el primero llevaba rato estudiando lo que es las fermentaciones se percataba ya sabía que la levadura se sabía de forma general que la levadura convertía el azúcar en alcohol ya porque el vino y muchas bebidas alcohólicas se consumían desde la antigüedad por lo tanto es algo que siempre ya había llamado la atención de muchos científicos y eso se conocía pero él le llamaba la atención en particular que el vino que les gustaba mucho sobre todo en Europa se consumía mucho vino se consume mucho vino el vino se agriaba y de esta forma era imposible de tomar había algo que convertía el azúcar que fermentaba a ácido láctico no lo sabía pero había algo y entonces él estudiaba las fermentaciones y al mismo tiempo estudiaba la putrefacción que es un proceso bueno que está relacionado con el deterioro de los alimentos el deterioro de la materia viva ya la descomposición en la que principalmente está asociado a la participación de las proteínas que se deterioran en una materia orgánica en este sentido de las fermentaciones y la putrefacción él logra demostrar y refutar la teoría que hasta ese momento era considerada como válida que era la teoría de la generación espontánea la teoría de la aviogénesis que planteaba la que muchos científicos desde la antigüedad Aristóteles fue quien la describió y después Aristóteles Descartes hasta Newton daban fe que esa teoría era válida y él finalmente la refuta y demuestra la invalidez de esa teoría en la que se planteaba que los seres vivos surgían a partir de materia inerte de por ejemplo las larvas de las moscas surgen a partir de la carne descompuesta los caballos las vacas surgían a partir de las plantas los huevos del viento o sea teoría una teoría que obviamente suena muy loca pero que entonces le hacía mucho sentido a esos científicos y él es quien finalmente la demuestra como inválida gracias a sus estudios no solo en la fermentación sino también en la pasteurización precisamente hablándoles un poco de esta teoría de la generación espontánea que era en aquel entonces considerada como válida es una hipótesis que obviamente sugería ciertas cosas como serpientes a partir de pelos de caballo en agua estancada ratones de granos y quesos envueltos en un suéter gusano de la carne podrida esos términos se usaban mucho el gusano sale de la carne podrida una forma de vida salía a partir de una materia descompuesta sin vida las pulgas nacen del pelo imagínense los piojos nacen del pelo no hacían en su mente la posibilidad de que esos organismos esos seres vivos salían de seres vivos no entonces esta teoría fue muy sostenida durante largos años y justamente en este periodo de la edad de oro de la meteorología Luis Pasteur refuta esta teoría y aquí pueden ver algunas imágenes de dibujos de dibujos que se que de alguna manera explicaban hay muchos más lo pueden buscar en internet de dibujos que se hacían en aquel entonces que explicaban a su forma de ver la aparición de la vida esta teoría de generación espontánea o la aviogénesis aviogénesis precisamente avio a bio o sea sin vida génesis cómo se forma la vida a partir de materia inerte y vean por ejemplo los huevos del viento que se forman según la teoría espontánea se forman espontáneamente valga la redundancia en aves y palomas perdices de hecho hubo un no sé si fue un filósofo que decía que estas los huevos del viento eran producidos por estas gallinas debido a sus pensamientos lujuriosos o sea algo que obviamente les hacía mucho sentido porque también recuerden que la influencia religiosa de la iglesia tenía mucha influencia sobre los hallazgos científicos por eso que muchos también hallazgos científicos a muchos científicos les costaba demostrar sus teorías porque iban en contra de los preceptos de la iglesia católica sobre todo que es lo que en aquel entonces tenía mucha fuerza y este es el experimento con el que Pasteur demuestra la obsolescencia de la generación espontánea simplemente esto es muy popular los frascos con cuello de cisne como se le conoce tenía estos frascos en los cuales estos frascos contenían un caldo y como pueden ver la curvatura que presentan estos frascos hacen posible que el caldo entre en contacto con el aire porque él tenía una teoría que en el aire había algo algo que estaba provocando que se descompusiera el caldo y de hecho cuando aplica calor como pueden ver deja el frasco sin moverlo su teoría era que al no entrar el caldo en contacto con el aire los gérmenes que estaban en el aire quedaban en la boca del frasco pero no entraban en contacto con el caldo y si esto no ocurría por lo tanto el caldo no debería descomponerse y eso lo demostró no demostró el caldo no se descomponía no se descompuso perdón y de de diferente de diferente manera demostró que si el aire entraba en contacto con el caldo si se descomponía y de esta manera refutó demostró que había algo más allá de lo que podíamos ver los gérmenes que era lo que estaba ocasionando por ejemplo la putrefacción de la carne que no era tan así como planteaba la teoría de generación contánea y esto fue realmente el hallazgo el probar la biogénesis en contraposición a la abiogénesis fue el hallazgo uno de los hallazgos más importantes que realizó Luis Pasteur además de sus estudios que ya conocemos realizados sobre la fermentación y la putrefacción que al final todo estaba relacionado con lo mismo y algo muy interesante fue que él planteó la idea de que si las bacterias o sea los gérmenes habían gérmenes que eran capaces de enfermar un vino el término que usaba enfermar dañar echar a perder un vino entonces era muy probable que esos gérmenes también podían dañarnos a nosotros la salud y entonces esa es la teoría de los gérmenes de la enfermedad plantea la idea de que esas enfermedades infecciosas de la época dígase cólera dígase tuberculosis entre otras la viruela había un agente que la estaba produciendo pero desgraciadamente no la pudo demostrar y en ese caso bueno fue Robert Koch en Alemania quien demostró la teoría de Pasteur y bueno a este científico se le conoce más bien por sus postulados se le conoce a los postulados de Koch donde establece que para que un organismo sea la causa de una enfermedad esta debe estar presente en todos los casos que se examine la enfermedad y ausente obviamente de organismo sano también este microorganismo debe ser debe poder ser separado o sea aislado y mantenido un cultivo puro y aquí se comienza a usar el término de cultivo también este organismo debe tener la capacidad de producir la infección original después de varias generaciones y también debe poder inocularse en animales y ser cultivado de nuevo estos son los postulados de Koch pero obviamente esto lo hizo gracias a un experimento ya porque los postulados se establecían a raíz de un experimento y este es el experimento o sea en esta gráfica se muestra de forma general como él llega a esa conclusión conocida como los postulados de Koch en la que más que nada además de probar la teoría de los gérmenes de la enfermedad también fue muy revolucionario en cuanto a lo que es el cultivo microbiano comienza a desarrollarse lo que es el cultivo microbiano a partir de Koch y esto de hecho todo esto le vale a este científico le vale el premio Nobel ya primero vean en cómo se explica la siguiente figura se observan los microorganismos a un animal enfermo un animal enfermo se aísla el microorganismo luego se cultiva en el laboratorio ¿ya? y ese cultivo se le inocula a un animal sano y se observa como el animal contrae la enfermedad y nuevamente a ese animal enfermo se le cultiva el microorganismo y se vuelve a inocular en el laboratorio de esta manera comprueba de que hay algo un germen microbiano que es responsable de esa enfermedad que asocia microorganismo a cada enfermedad infecciosa y esto como ya les había dicho al principio no es quizás la cura de la enfermedad no sé muchas veces se conoció años después pero el conocer que había un microorganismo responsable de esa enfermedad permitió poder estudiarlo a través del cultivo y el aislamiento microbiano y a su vez esto ayudó mucho no solo a elucidar la cura años después sino también el conocerlo permitió reducir la tasa de mortalidad ya que la enfermedad podría ser controlada y de esta forma mitigada se destacó Koch fundamentalmente por trabajar o aislar el bacillus antraxis que es el responsable del AMPAS que es el que él demuestra este experimento con el que llega a la conclusión de los postulados que demuestran la teoría de los gérmenes también trabajó con el bacilo de la tuberculosis que es lo que le vale justamente el premio Nobel el bacilo de Koch como también se le conoce y también logra aislar el vibrio cólera asocia también el cólera a este microorganismo y o sea es un trabajo muy extenso muy muy importante y es imposible no mencionarlo en esta en este recuento histórico de la microbiología y bueno como les había dicho es el responsable de la teoría microbiana también algo muy importante es que establece métodos de división simple de bacterias para poder diferenciarlas ya fíjense como cuán innovador fue y en aquel entonces eso no se manejaba también usaba medios algo muy importante es que empezó a implementar medios que eran nutricionalmente equivalentes a fluidos corporales hasta ese nivel llegó y también introdujo el concepto del medio el crecimiento o el medio de cultivo sólido a raíz de su combinación de la gelatina con el agar agar y esto fue súper revolucionario que esto fue lo que le permitió también aislar estos microorganismos que eran responsables de enfermedades infecciosas también bueno de alguna manera implantó sugirió las técnicas de asepsia en el laboratorio y muchas cosas que bueno finalmente lo hicieron merecedor de este premio Nobel y bueno a raíz de estos descubrimientos ya yo creo que en este periodo como que empieza más bien a desarrollarse lo que es el cultivo microbiano las técnicas de diferenciación las metodologías ya para aislar microorganismos y en este sentido también Hans Christian Graham que por el que normalmente se conoce la técnica de la tinción de Graham es quien logra establecer este método que es muy importante y lo vamos a ver en la práctica igual de laboratorio o sea obviamente hasta el momento virtual que establece un elemento de diferenciación muy importante entre bacterias gran positivas y gran negativas en que consiste bueno simplemente es una tinción en la que las bacterias gran positivas se tiñen de violeta se usa violeta de genciano y también se usa una tintura de yodo y las gran negativas quedan teñidas de rojo esta diferenciación se establece fundamentalmente por la pared celular de estas bacterias las bacterias gran positivas tienen en su pared celular una capa de péxto de glucano muy gruesa y esto es lo que hace que permite que fije ese color violeta a diferencia de las gran negativas que tienen la pared de péxto de glucano muy delgada o también también tienen esa pared dañada y de esta forma no pueden fijar ese color violeta y entonces esto estableció una diferenciación entre bacterias y por ende agentes infecciosos que también permitió y de hecho actualmente permite poder establecer un tratamiento efectivo para determinado tipo de infecciones el saber si una bacteria es gran positiva o gran negativa esto parece así como un hallazgo muy simple pero yo creo que también debería haberle valido un premio Nobel a gran porque es un descubrimiento que actualmente tiene un impacto y una importancia muy importante no solo en eso sino en la medicina como les decía en el tema de los tratamientos de qué tipo de antibiótico aplicar a determinado tipo de infección y también se basa mucho en este patrón de diferenciación entre bacterias bueno aquí veamos a este señor que es Martinos Willem Begerns que es alemán es fundador de la virología ¿por qué se le conoce como fundador de la virología? porque es la persona que por primera vez aísla el virus del mosaico del tabaco y entonces él por eso se le conoce es el primero que encuentra esta forma de vida que es el virus que es de hecho muy pequeña y lo comprueba porque la isla la logra separar de estas plantas enfermas a raíz de varias filtraciones con un filtro de membrana muy pequeño y esto logra también hacer que él deduzca que tiene un tamaño mucho más pequeño que una bacteria de esta forma también tuvo otros descubrimientos como porque él estaba muy vinculado a la botánica a lo que es la agricultura entonces los aportes que él hizo hoy en día son muy útiles para los términos de agricultura porque descubrió por ejemplo la fijación simbiótica del nitrógeno por leguminosas como hay microorganismos que hacen que las plantas fijen mejor el nitrógeno y por ende hay una mejor productividad también descubrió bacterias reductoras de sulfato inventó el medio de enriquecimiento su trabajo fue una labor muy intensa lo interesante es que se le conocía como que era un profesor muy huraño muy aislado no trataba bien a sus estudiantes cosa que a veces le provocaba cierto grado de depresión porque obviamente era muy popular por sus estudiantes y él siempre trataba de que en las clases le gustaba provocar cierto escusiasmo por la microbiología por la biología pero no lo conseguía porque era muy era una persona de un carácter muy negativo muy déspota y entonces esto muchas veces le provocaba cierto nivel de depresión pero sin dudas amén de su personalidad tan controversial era también una figura eminente y logró grandes descubrimientos que hoy en día lo hacen denominado como el padre de la virología y bueno aquí este médico británico Alexander Fleming en particular es el que mejor me cae ¿por qué razón? bueno es una figura muy a mí me parece espectacular era médico también estuvo testando servicios durante la segunda guerra mundial por lo tanto vio muy de cerca todo el daño que sufrían muchos soldados más que las heridas obviamente pero la infección más que nada que daba después de las heridas era lo que mayormente causaba la muerte de muchos soldados en la guerra no había una cura no se conocía un tratamiento efectivo para evitar o para curar las infecciones de las heridas que era lo que finalmente le provocaba la muerte a muchos de estos provocaba gangrena entre otras cosas y entonces lo interesante de este médico científico era que su laboratorio era muy desordenado muy desordenado y eso también quizás yo creo que quizás eso fue lo que hizo que muchos no le muchos colegas no le prestaban como que atención a los principales descubrimientos que él hizo que hoy en día también ya se les reconoce y de hecho es ganador de un premio Nobel Alcander Fleming en particular hizo dos grandes descubrimientos y curiosamente los dos descubrimientos fueron al azar no fueron o sea él no estaba buscando descubrir eso para nada y de hecho él tiene una frase que a veces una frase en inglés que traducida al español lo que dice es que a veces uno encuentra lo que no está buscando y fue lo que le pasó el primer descubrimiento fue el de la lisocima una enzima una enzima que tiene actividad antimicrobiana ¿cómo él descubre esto? bueno precisamente estaba con sus placas Petri sus placas Petri que ya existía ese término de placas Petri Petri había diseñado estas placas y él tenía cultivos de bacterias en esas placas y estornudas y ese estornudo el fluido del estornudo cae en uno de sus cultivos de bacterias y él se percata porque lo interesante a veces es que este tipo de hallazgos requiere de tener un poder de observación muy grande de que las cosas te pasen delante de los ojos y tú las notes te percates de ellos y yo creo que era la característica más singular que tenía este científico se percata que días después esas colonias esas cepas de bacterias colonias de bacterias como que sufrían una especie de lisis o desaparecían más que nada producto o sea él asoció eso a que justamente donde ocurría eso o sea donde las bacterias estaban desapareciendo en sus placas Petri eran las zonas que habían entrado en contacto con el fluido nasal de su estornudo obviamente y entonces comienza a estudiar ese fluido y encuentra y ahí es la lisocima que es una enzima que está de forma natural de hecho nosotros también bueno el estornudo es una enzima que más bien está como mecanismo de defensa y tiene actividad antimicrobiana y hoy en día tiene un gran un gran valor científico en fin pero posteriormente lo que ocurre con el tema de la penicilina que fue lo que él descubrió también fue al azar y justamente como les decía su laboratorio estaba muy desordenado y él tenía unas placas con estafilococosaurios que es una bacteria infecciosa como ya todos conocen y de tanto desorden se le contamina el cultivo de estafilococosaurios y se percata que hay como una especie de colonias de hongos de hongos y que la la cepa de estafilococosaurios sufra como una especie de lisis cuando hay lisis en la célula es la muerte es lo mismo que la muerte y entonces comienza a estudiar ese hongo ya el penicilium notatum y entonces aísla este componente que era producido por ese hongo que es la penicilina que es un antibiótico como les decía en aquel entonces no es que no la creían sino no tomaban muy en serio su descubrimiento no sé si quizás por lo alocado de su método de trabajo que era un poco loco laboratorio como lo tenía desordenado pero finalmente como casi siempre suele ocurrir nadie es profeta en su tierra en Estados Unidos los americanos tienen siempre los opuestos en el resto del mundo y se habían percatado y de hecho les gustaba a los norteamericanos ya en aquel entonces ya les gustaba emular mucho la medicina alemana porque se habían percatado que los alemanes eran muy buenos y se percatan de su descubrimiento y precisamente se ponen en contacto con él y justamente con la ayuda de dos científicos americanos americanos o alemanes que Estados Unidos como que los capta y él por un lado logra aislar la penicilina logra detectar la penicilina producida por este hongo pero los otros científicos o sea Ernst Bonis y Howard Walter lo que hacen es aislarla y sintetizarla ya y por eso es que industrialmente ya la penicilina se sintetiza a raíz de que se lucida la estructura de la penicilina que era inicialmente producida por este hongo que descubrió Alexander Fleming y esto bueno le valió fue lo que finalmente le valió el premio Nobel compartido con estos dos investigadores algo que es innegable y por eso les digo que a mí me parece de todas las figuras además de la de Leberhaus que era el pañero ya la de Fleming me parece muy extraordinaria por esta razón y también algo muy curioso que va un poco más allá de la medicina tiene que ver un poco con el arte también se dedicó a lo que se conoce como el arte microbiano o pinturas o pinturas con gérmenes donde usaba bacterias que producían ciertos colores asociadas a ciertos colores o sea colonias de bacterias y con esto hacía cuadros cuadros igual no les puse el link pero igual si quieren pueden buscar en internet pueden buscar la literatura estos cuadros que hacía Alexander Fleming como parte de su arte microbiano y bueno podríamos como les había comentado estar hablando todo todo el día y toda la vida de la historia de la microbiología posterior a eso yo lo deje hasta acá porque es muy extenso y son muchos muchos y numerosos los hallazgos que se empezaron a realizar a partir de la edad de oro y ya los avances en la era moderna de la microbiología son tantos que yo les muestro solo algunos de hecho los que yo considero como más importantes en esta diapositiva como pueden ver estos hallazgos en la microbiología están como les decía muy de la mano muy están como muy apoyados no solo en la microbiología en sí sino también van de la mano con la bioquímica con la genética y obviamente con la medicina son hallazgos que si bien la microbiología está ahí presente tampoco podemos asociarlo solamente a esta ciencia porque están todas como conectadas entre sí por ejemplo tenemos se demostró que los genes codificaban enzimas celulares Oswald Avery y MacLeod demostraron que el ADN era el material hereditario y si bien ustedes dicen bueno eso no es microbiología eso es bioquímica ADN genética ya es que estos descubrimientos en el ADN se hacían mayormente utilizando microorganismos no lo hacían en su mayoría con personas sino usaron obviamente también en algunos casos usaron animales pero muchas veces usaba bacterias la E. coli fue muy utilizada y todavía hoy en día es muy utilizada para estudios en la bioquímica y en la medicina también bueno el gran descubrimiento del rol del ARN en la síntesis de proteínas y el primer reporte de SIDA que fue en el año 81 que obviamente es el primer reporte de la enfermedad pero ya dos años después se descubre que es un virus el virus de inmunodeficiencia humana y son eventos muy trascendentales en la historia que están asociados a la microbiología así como también la secuencia del genoma humano que fue hecha a partir de la bacteria de la gripe común y entonces la pregunta yo creo que está clara la respuesta de esta pregunta en cómo la microbiología se ha convertido en una parte especializada de la biología o sea si bien de hecho en muchos países no existe la microbiología como carrera sino que es la biología y de ahí muchos se han especializado en la microbiología ya que se considera que esta es una parte de la biología en sí bueno en fin la microbiología es la biología de los microorganismos por lo tanto está comprendida en esta otra ciencia pero es que la microbiología ha sido por lo que han visto tan relevante y es tan relevante hoy en día y no solo en lo que normalmente ustedes conocen como los procesos industriales de alimentos sino también en la salud y en la medicina que definitivamente hay que considerarla como una parte especializada como una ciencia que se especializa en el estudio de los microorganismos y bueno en la parte que a ustedes les compete si bien no se van muchos quizás bueno por ahí hay un ingeniero eléctrico que se va a especializar después en el área de la biotecnología quizás muchos de ustedes también se vinculen al rubro de la salud y la medicina pero incluso en el rubro de la parte industrial de los procesos de alimentos farmacéuticos de la biotecnología es muy importante esta ciencia porque también no solo se traduce en pérdidas o daños a la salud humana sino también en daños materiales que también ha traído muchas consecuencias hoy en día con impactos económicos abismales y a su vez la microbiología ha desarrollado subdisciplinas generalmente los microbiólogos los que se han adentrado a especializarse en la microbiología después van tomando subdisciplinas y se van especializando en determinados rubros ya como por ejemplo están los bacteriólogos las personas que se dedican solamente a la micología o sea el estudio de los hongos también vamos a ver en qué consiste este tipo de esta familia de microorganismos la parasitología la inmunología la virología que es súper importante y bueno como les decía las distintas áreas que quizás con las que ustedes se encuentran más identificados la microbiología industrial la microbiología agrícola la acuática y bueno la médica obviamente que la médica yo la puse ahí pero realmente está vinculada a las cuatro o las cinco primeras que son esenciales igual para lo que es el rubro de la medicina y eso chicos es todo lo que les muestro de los grandes hitos de la microbiología a lo largo de la historia es una clase más bien histórica les puse algunos links si quieren yo les puedo compartir otros más adelante de contexto histórico aunque bueno igual pueden buscar en la literatura más que nada pueden googlear y buscar en youtube y podemos si quieren estar hablando si quieren dedicar más espacio a esta parte histórica podemos incluso no sé crear una especie de o si quieren incluso proponer un tema en el taller de investigación en particular alguno de ustedes igual estoy abierta porque siempre es algo muy bonito que aprender entonces como no sé si les había dicho al principio de la clase esta es la segunda clase la tercera tengo entendido que sería el día 22 de septiembre porque tengo entendido que la próxima semana es de vacaciones para ustedes por las fiestas patrias ¿no es así? Exacto ya entonces en ese sentido bueno yo por mi parte no tengo nada más que decirles simplemente desearle bueno dentro de lo que cabe en medio de todo esto que estamos pasando que tengan buenas fiestas patrias cerca de sus seres queridos que ojalá estén se encuentren bien de salud desearles eso y que nos veríamos en la clase del 22 de septiembre ¿ya? Muchas gracias profe igualmente Gracias profe profe por casualidad va a mandar las clases o sea es que yo creo que todavía no tiene aula ¿cierto? No pero no importa o sea todavía no tengo aula pero ustedes no se preocupen yo me pasa que no les voy a mandar una clase dos clases me parece que es como o sea no sé ya les mandaron la bibliografía de apoyo ¿no es así? porque ya me copiaron en el mail que les mandaron con los dos libros de apoyo de la asignatura entonces ya entonces sí yo tengo pensado también hacerles llegar a ustedes las clases de hecho ya esta semana como ya transcurrió estas dos primeras clases que de hecho están en un solo powerpoint la introducción y esta que es más bien de contexto histórico yo se las voy a hacer llegar hoy mismo y así semanalmente yo les voy a hacer llegar la clase del martes y el jueves ya gracias ya por nada entonces eso chiquillos no sé si tienen alguna pregunta antes de despedirnos ya chau chicos chau profe que estén bien chau 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 profe gracias gracias